Jajajajaja Si coges las puntas diriges Oye, pues si prende las puntas A ver así Dires que es un poco Es que tu si estabas surgiendo Se ha hecho muy bien Es que parece un poco también a Muy bien Mira la anjas Es que yo he cogido mucha velocidad de verdad Mira la anjas, Mira la anjas Se la ha puesto en el culo ¡Ah! Es que... ¡Ah! ¡El titi, nena! ¡El titi, se ha hecho daño, es que el titi sagra!